Música 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 ¿Qué fue lo que encontramos en el baño? ¿Qué fue lo que había? ¿Qué fue todo eso? En realidad Encontramos En el video se vio como que algo medio negro y nosotros estaremos miedo de mostrarlo porque youtube es una plataforma como yo dije en el video anterior una plataforma family friendly que significa eso? que si yo por ejemplo ahora digo una mala palabra o algo por el estilo youtube la va a censurar y va a penalizar el video por eso esta parte voy a tratar de deformarlas un poco para que youtube no se de cuenta que estoy hablando de esto por ejemplo como hace para darse cuenta es automático cuando ni siquiera tienen que revisar el video lo único que hacen es automáticamente un aparato se da cuenta bueno este tipo dijo eso vamos a penalizarlo porque dijo esto y le vamos a tirar para abajo del canal y no es lo que queremos sino nosotros lo que queremos es dar buen contenido y tenerlo no vamos a subir un gameplay entonces no le voy a dejar con el gameplay ahora porque no puedo pero cuando lo tenga enseguida se lo voy a poner como saben el formato que nosotros tenemos es un formato de por lo menos unos 3 minutos 3 minutos 14 3 minutos 18 más de esto ni menos no hay pero sinceramente en si nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.